Es una semana muy importante realmente, antes no se le tomaba mucho sentido a esta gran actividad de la lactancia materna, pues hoy en día las mamitas se están adaptando más, se están informando más acerca de la lactancia materna, que es lo mejor que se le puede brindar al bebé y también tiene muchos beneficios para la madre. ¿Cuál en sí es el propósito de la lactancia materna? ¿Qué ayuda? ¿Cómo ayuda al niño en todo esto? ¿Sería bueno poder recalcarlo para que la comunidad que pueda escuchar tenga y tomen conciencia con relación al tema? Bueno, la lactancia materna en realidad tiene muchísimos beneficios, me tardaría aquí una media tarde hablándoles de todo eso, pero lo principal es que no se compara para nada con ninguna fórmula, siempre les digo a las mamás, así sea la fórmula más costosa, la lactancia materna no tiene comparación. Tiene componentes valiosos que valen oro realmente para la alimentación del bebé, previene muchas enfermedades en bebé, previene alergias, previene la desnutrición crónica infantil, ayuda también a los papás con la situación económica porque se ahorran muchísimo dinero ya que no tienen que gastar en fórmulas, a la mamá también le ayuda a prevenir la depresión postparto, a la mamá le ayuda a bajar de peso, recuperar su peso anterior mucho más rápido, a prevenir el cáncer de cuello uterino, bueno, son múltiples, múltiples los beneficios, pero esos son los principales que mamá debe saber desde el momento de la concepción, inclusive mucho antes, informarse acerca de la lactancia materna. Gracias.